¡Probamos a 2021! ¡Cuándo se acaban, se acaban! ¡Probamos a 2021! ¡Cuándo se acaban, se acaban! Hola Parpalá Informa, mi nombre es Candela y bueno, ya estamos terminando lo que es nuestro año 2021, un año que fue difícil también por el tema de la pandemia, la virtualidad, y bueno, lo estamos cerrando con todo, con una bomba tradicional de las promociones, y bueno, decirles a mis compañeros que gracias por los momentos vividos, a nuestros profesores por el acompañamiento, por darnos la palabra justa en el momento indicado, y por habernos ayudado a afrontar estos cinco años, a los cuales tuvimos profesores que estuvieron desde el primer año, y mandar saludos a mis padres, a nuestros familiares, que también fueron nuestros pilares importantes, y bueno, un abrazo a todos y todas los que fueron parte de estos lindos cinco años, y bueno, nos volveremos a ver muy pronto. Hola Parpalá Informa, soy Facundo Díaz, hola Parpalá Informa, soy Facundo Díaz, de la Promo 21, del Colegio Comercial, recién acabamos de terminar, de realizar la famosa bomba, una alegría inmensa, ya no estamos por ir, quería mandar saludos a la promo, a los profesores que nos ayudaron en todo, que estuvieron en todo momento con nosotros, y no se olviden que nos tenemos que volver a juntar en 2046 para la boda de plata de la promoción. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Palpa La Informa, soy Cardoso Sofía de la Promo 2021 de la Escuela Comercial. El día de hoy estamos finalizando nuestra bomba y también recordando todos aquellos hermosos momentos que vivimos 5 años atrás. También no cabe destacar que vamos a extrañar mucho y seguramente no nos vamos a volver a ver en lo que sigue de nuestras vidas. Así que me gustaría desearles un maravilloso futuro y que sigan haciendo todos los que les gusta y de acá a 25 años nos volvemos a ver para nuestras bodas de plata. Un beso. ¡Viva mamá me dijo que! ¡Viva mamá me dijo que! ¡Al instituto debería ir! ¡Al instituto debería ir! ¡Pero yo le dije que! ¡Pero yo le dije que! ¡Pero yo le dije que! ¡Eso no podía ser! ¡Eso no podía ser! ¡Porque yo le dije que! ¡Porque yo le dije que! ¡Søy perito querantil Porque yo le dije que! ¡Porque yo le dije que! ¡SOR perch patrons de ella! ¡SORnom! ¡SORnom! ¡Voy con mi vida! Tú tienes una sola tiepida Puedes yieldar el poder Óptimas y ciudades ainda ¡Es Tamirida con esta nuestra! ¡Suscríbete al canal! Soy Leonardo Miguel Ramírez de la Promo 21. Quiero mandar saludos a todas las promos. Fue una experiencia inolvidable estos cinco años. La pasamos bomba. Tengo un recuerdo con profesores. Profesores que pasaron a la historia. Un saludo para todos. Viejita, lo logramos. Lo logramos, vieja. Te amo. Hola, Papá la informa. Soy Cruz Marianela de la Promo 21. Y terminamos de hacer la bomba. Estamos muy felices de ya haber terminado esta taba, pero muy tristes y con nostalgia de irnos de la escuela. Va a ser un recuerdo eterno. La verdad que les deseo lo mejor a todos mis compañeros. Que sigan lo que aman, que brillen un montón en su futuro. Y nada, espero que nos volvamos a encontrar en el 2046, en las bodas de plata de la Promo 21. Palpalé informa. Soy Villa Micaela de la Promo 21. Quería mandarle un saludo enorme a toda la Promo, a mi familia y a todo lo que me ayudaron a llegar al quinto. Y bueno, decir que recién terminamos la bomba, que fue un momento inolvidable, el cual jamás se me va a olvidar en mi vida. Y bueno, decirles que Dios quiera que en el 2046 nos encontremos en las bodas de plata. ¡Bravo! ¡Buenita mercantil! ¡Buenita mercantil! ¡Buenita mercantil!